Bienvenidos a Gaming Master Mati, hoy estamos en Roblox y vamos a jugar a el juego de ayer que no lo he subido todo el día, que se llama Encarred World, no puedo leer, y he jugado a lo mejor unas poquitas horas en este juego, es que me encanta. Y este juego va como, ay dios mío, si acaba de haber un fuego aquí wey, pero que me dices, este juego va como de rescatar a animales, cuando ese símbolo de ahí, el rojo ese se significa que está malo, el animal, o el animal, no puedo leer, y si no lo tiene, pues significa que está súper bien, que parece que al elefante le acaba de dar un cuesco en la cara a uno que acaba de morir aquí, un lion, o sea, un... A ver, mira como se ve, ay no puedo no ver, el león no es eso, no puedo, no puedo, ¿Qué? Me acaba de comer el este. Otra vez. Ahí y ahí. Y luego voy a ir a curar el tigre. No es un tigre, güey. Es que todo malísimo. Es un león, güey. Es que no puedo, güey. Y aquí tengo a la familia jirafa. ¡Oh, ojo! ¡Sabana! ¿What? ¿Hay otro fuego en la sabana? ¡Ah, qué güey! Pero si acabo de meterme y todo estaba seco por un fuego. Y ahora está otra vez. Lo siento, leopardo, pero me da que vas a morir. Lo siento. Bueno, voy a ir para casa. Ah, puedo como ir a otros jugadores de casa. New Discovery Fun. Eso es siempre... No sé. Y luego aquí... Frutos aquí. Ahora tengo que volver. Y ahora voy a comprar... Sí, o sea... No haces algo así, ¿no? Voy a comprarme... 30. Vale. Y ahora voy a volver para casa. Aquí estamos. ¿Dónde está el elefante? Aquí, güey. ¡Ay, Dios mío! Mis diamantes como han subido. Vale. Voy a dar comida a este. Ahora es un niño, la jirafa esta. Es un niño, qué chulo. Sí. Vale. Y ahora voy a lavar a esta jirafa. Luego a ti te voy a dar unas nueces. Y a ti te voy a dar unos frutos. Frutas, mejor dicho. Y tú quieres unas hojas. Y quieres que te lave. Pues ahí voy. Ahí. 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 Ese símbolo de ahí arriba significa lo que el animal quiere. Como el elefante quiere hierba y quiere que le lave. O sea que le voy a dar hierba y le voy a lavar. Y... Ale. Lo siento al elefante, pero... Tienes que ir. No, no. No te vas a ir. Y tú quieres también... ¿Otra vez no lo decís? ¿Pero qué? Ahora es un teen. O sea, un teenager. Lo siento, pero tu padre se tiene que ir. Porque quiero el león. Pero por lo menos tienes aquí a tu madre, ¿no? Voy a aquí coger la esponja. Como esponja. Tien, tien. No, no. Ale. Y ahora voy a poner a mi león. ¿Qué es este? Ah, es como el símbolo de los animales que he hecho bebés con... ¡Oh, la la! Aquí hay otro gorila que voy... Y aquí... Y ahora voy a poner al león. Adoptar. Ay, mira lo chulo que es este güey. Tsunami in the desert. Vale. Me da igual. Voy a coger... Aquí. Meat. Ay. Come. Y queréis más agua. Aquí estoy llenando un cubo de agua. Ay. No, en the border forest. Uh, ¿qué significa? Eso voy... Vale. Aquí estoy como en la jungla de Brasil esa... ¿Sabes? Golden Lion. Voy a hacer una foto. Golden Lachatet. 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 Ok, ok. Ok, ok. Golden Lachatet. Ja. Vaya nombre. ¡Au! Me acaba de envenenar el güey. Seguramente por su nombre. Que me reí. ¿Me? Hay uno que se llama Mitas. Es casi como un minum real. Mitas. ¡Oh! Hay un hackeador. Un hackeador. Porro, ¿no? ¿Animales? Ah, esto es como un tutorial, ¿no? Gracias. Ya me lo hice todo. Gatitos. Hay un búfalo o no. Es un... Wartog. Que se estaba persiguiendo, pero ahora ya... Paraguay. ¡Aj! Quiero tener dinero para ese. Para el desierto. Y aquí hay un reino. Y aquí un African Wild Dog. ¿Dónde hay un león? ¡Ah! 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 Espero que esté muy mal. Para que lo adopte. Por favor, que esté mal. Por favor. No, está bien. Voy en el wiki, 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 wiki. Aquí voy a hacer una foto de una cebra. Voy a llevar a esta cebra al hospital. Porque está muy mal. Y ahora... ¡Shup! ¿Qué es lo que significa? No, yo quería ir a la sabana, wey. Ahí. Bye. Y bye. Vale. Y... ¡Pumba! Y ahora tengo que esperar en 30 segundos y luego ya lo puedo adoptar si quiero. O dejar la cebra irse a la naturaleza. Pero la voy a dejar ir a la naturaleza. Un momento voy a ir a mi casa. Como si... Eso era muy importante. Aunque lo es. Release. Vale. Es libre. Voy a coger hierba ahí. Frutos. Dos y mil. Vale, muy bien, muy bien. ¡Chin! Eso es un tin. Madre mía, qué alto. Y ahora te voy a mandar a la naturaleza. Adiós. ¿Por qué no puedo? Y ahora tú quieres nueces otra vez. Es duro de tener animales. Y haz. Y ahora te voy a lavar. Lavar, lavar, lavar. Sandstorm in the desert. ¡Uh, la, la! Bueno, te vas a ir. Adiós. Que lo tengas bien en la naturaleza otra vez. No ven, llorad. Adiós. Ahora soy un nivel más alto. Ojo, es que me gustan los dos. Pero es que... No sé, me da. No, les voy a dejar aquí. Y los frutos están ahí. ¿Queréis más agua? Y... Lavado. Ahora voy a poner agua. Para que puedan beber. Tú, 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 tú. Pon. Luego, ahora te voy a lavar a ti. Vale. Luego ya... Me voy a ir. All filled in the ocean. Vale. ¡Eh! ¡Un elefante! ¿Está mal? No, está bien. Vale. Ya. Pero justo ahora necesito el dinerito para el desierto. Aquí... Un hipopótamo. Un rhino. Wait. Rhino. Tú, 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 tú. ¡Eh! Un jaguar. ¿Qué es eso? African Lurbot. ¡Ah! Aunque... Mira, mira. Tengo un chiste. ¿Qué dice un jaguar a otro jaguar? Solo se puede decir en español. Es un... Buen joke. How are you? ¿Ves? Jaguar. ¿Y jaguar? Un jaguar que dice el jaguar a otro jaguar. How are you? How are you? ¿Cogíteis? Es que son muy mal para los jokes. Lo siento. Lo siento, gente. Qué malos a los jokes. Pero solo tengo que hacer más y más y ya... Y... Seré un comedio. No, broma. No, broma. ¿Qué es esto hoy? ¿Qué es esto? ¿La puedo subir? ¿Qué? ¿Qué? Hello, nice to see you again. Would you like to do another task for me? Yes. Rainforests are the oldest living ecosystems on earth. But what is a rainforest? Rainforests es un bosque que llueve. A rainforest is an evergreen forest with tall trees and heavy rainfalls. Half of the world animals species live in rainforests. Crazy, right? That means lots of animals to help go and help heal one dirt animal. Vale. Pues la que es ella me dijo que tenía que ir a un animal y rescatarles. Vale. O sea que voy a hacer ese task y luego ya haré otra cosa. Es que lo hago por los animales porque me encantan los animales. Es la cosa más preciosa del mundo. Un jabón que está muy mal. Te voy a poner a un animal. No sé ni hablar. Uh, ya está lloviendo. Eh, está lloviendo en África. Qué chulo, güey. Ay. Rainforest Christ complete talk to María. María, güey. Vale, ya lo he hecho María. María. Make it look easier is your or worth 500 coins. Eso es todo. No me podrías dar mil por lo menos. Oh. Oops. Jaguar help. Vale. Y ya tengo mil mil trescientas y cincuenta y siete diamantes. O sea que eso significa que puedo ir a mi casa y darle un upgrade. Uh, uh, upgrade. Are you sure you want to buy this small enclosure enclosure for yes, I want purchase Oh. No. Pero qué güey. No, ¿por qué todo se me ha ido? No. Bueno, por lo menos ahora es más grande. Eso todavía es algo. Pero madre mía, ahora sí que se nota. Ey, y ahora tengo dinero para el desierto. Yes. Oh, ya. Ahora puedo tener los animales del desierto. Qué chulo. ¿Una torturita? Una serpiente. Red sand boa. Una boa, güey. Ay, a mí no me piques, eh. Una, un avestruz. Qué chulo. Avestruz. North African ostrich. North Africa. Ah, vale. Charra sand viper. Y ese es un camello. Madre mía, todos los animales nuevos que hay en el desierto. A memory full. Pero madre mía, todos los animales que hay nuevos. este es venenoso, un escorpión. Ah, pero, ay, a mí no me piques, eh, que yo te veo. Porque me intentaste picar, no te voy a ayudar. Ay. No quiero. Ah, güey. Dromedary. Dromedary. No, pero. Suncat. Un gato de la arena. Un gato de la arena que, que, vale, vale. Ajá. Ay. Estoy haciendo fotos de todo lo que veía. A ver, en el desierto de sur. Entonces ya hay unos animales que tengo que mirar. Mira, y qué hay aquí dentro. Uh, upgrade. Attack, protect, wow, speed. Ahora voy más rápido. Eh, Waze. Mírame eso más rápido. Wey. A ver, es venenoso. Au, au. Au, me cago. Eso me pasa por hacer el chulo. Oh, no. El volcán otra vez. No me digas. No. Por favor, que acabamos de, de esto. Un león. ¿Te puedo salvar? No. No puedo. No, one beast. Tranquilos, animales. Todo va a estar bien. Os lo prometo. ahí hay dos rinocerontes. Ahí hay dos rinocerontes. Es esta. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué susto, wey! No me hagas eso. no me hagas eso. ¡Uf! El asusto me dio. ¡Uf! No, Rino, pero ¿por qué estás pisando en eso? Es muy peligroso. te vas a quemar. Ah, se acaba de morir. Y eso, ¿por qué son tan tontos los animales? Lo siento, pero, a ver, animales, no, no sabéis lo que es fuego? Ok, son animales. ¡Uf! ¡Lo hice! Parkour, esos son mis parkour skills. Me estás diciendo que no pensaba que podía subir al volcán. Vaya. Madre mía, todo el agua que hay. Bueno, voy a ir para mi casa y ahora lo siento a animales, pero es que eh, esto sois de la sabana. Voy a poner un árbol de la sabana. ¡Eso es mejor! Voy a poner aquí también un poco de hierba. agua y no puedo. Ahí. Y luego otra vez. ¡Ah! Eso es como la parte de África. Sí, eso es la parte africana. Y ahí voy y no puedo. ¡Ahí! la parte africana. Toys. No estoy Toy Story. Aunque sería muy muy funny. ¡Ay! ¿Estás bien, León? ¿León? Ah, vale, vale. Me asusta un poco. Oye, solo tengo miles de monedas. eso significa que eso significa que y tengo que tener un micro bueno, espero que con eso podréis estar un poco mejor. que yo ahora tengo que coger todo en los wey, ¿sabes? Root 2 y ahí. Meat. ¡Ahí! No te puedo lavar ni eso. Vale. Ahora ya volveré con más dinero para haceros mejor. Vale, solo tengo que hacer fotos. ¡Un elefante más! ¡Los puedo rescatar! O sea que luego vamos a tener una familia de elefantes. ¡Qué chulo, wey! Voy a... No puedo ni hablar. ¡Ah, wey! Tengo que coger la medicina, wey. Y... ¡Ay! Vale. Luego tengo que ir aquí, curarlo y esperar dentro de dos segundos. Voy a ir para casa. ¡Oh, no! Voy a ir a Mila. Ni siquiera la conozco, pero... para ver cómo hace. ¡Tiene un orangután! ¡Qué chulo! y un placo el leopardo, pero a ver, está muy buena nos cuidando, porque... ¡Hum! Adoptar. Vale. Ahora voy a ir para casa. Y... ya estoy de vuelta. voy a poner primero el agua porque es mejor que... sabéis. Voy a poner como el sitio de beber aquí, en la esquinita. En la esquinita, esquinita. Más esquina que una esquina, ¿sabes? Sí. ¡Oh, qué es esto! ¿20 Robux? Cero. All is built in the ocean. Just two bit now. Es tiempo de cantar. What the hell? ¿Yo no tengo ese dinero? No. Yo no tengo ese dinero, güey. ¿Qué te crees, güey? Güey, 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 güey. Yo no tengo ese dinero. Y ese es un jabón que me va a morder. Mira, mira. Mirad. ¡Es un buen jabón! ¡Ay, qué bueno es! Yo no... Yo en serio tengo que pagar 125 mil para una nueva zona. ¡Qué trampa acabo de hacer! ¡Qué trampa acabo de hacer! No, no, no he trampa. Vaya. ¿Puedo subir por aquí luego? Ahí. ¡No! Pensaba por un segundo que iba a poder. En serio, ¿por qué piensa tanto, güey? El creador de este juego sé que es listo. Ahora entiendo por qué cuesta 125 mil. porque hay cocodrilos, alligators o calmanes o lo que sea, serpientes, boas, cocodrilos, búfalos y ranas. Y esos que comen pescaus. Pescaus. un sloth. Un sabéis, no me sale la lengua. Un orangután. Creo que esto era mi último animal. Sí, sí, sí. Pony orangután. Vale. Voy a ir para casa. Voy a poner el sitio este de esponja. Bob esponja de lintín. No, broma. No, lo quiero como en la entrada, ¿no? es una buena idea. sí, sí. Una buenísima idea. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué perfecto está! Está tan sucio que quiere mojarse aquí. Pero es muy grande y no pides no entiendes, güey. ¡Ay! ¡Qué mal soy cuidando de estos animales! ¡Hojas! Y si queréis ver un bebé elefante en Roblox, esto mejor es vuestra primera vez. ¡Qué guapo estoy! Con mi murciélago ahí. ¡Qué chulo! ¿Queréis ver un bebé elefante? Pues esto es el video para vosotros. Si queréis un bebé elefante en este juego o un bebé de cualquier animal, tienes que clicar E, o bueno, para mí es E, porque estoy en el ordenador. vosotros tenéis que clicar en este símbolo de aquí, corazón y luego también lo tenéis que hacer en el otro. Luego así se van a dar un buen beso y luego hacen un bebé. ¡Mira! ¡Qué cosito! ¡Qué cosito! ¡Qué cosito! Vale, me pasé. Fox Trot. Hay uno que se llama en este servidor Fox Trot. ¡Madre mía! ¡Qué nombre! Voy a lavar aquí. ¡No te muevas, por favor! ¡Ay! Y luego cuando cuando esto lo verde crezca justo ahora es un newborn. O sea, es un bebé de unos días. Y ahora es un infando. O sea, uno de cuatro años o algo así. No es un bebé pero ni siquiera es un niño. O sea, ¿sabéis? O bueno, a lo mejor es un niño, no sé. Y ahora quiere hojas y ahora es un junior. Ahora es cuando es un niño. Y... sí. Ahora acabáis de... Uh! Rainforest 5% wey, que huella. Que huella. Es todo malísimo wey. ¿Puedo upgrade aquí? ¿Túis? ¿Túis stories? Hmm... Small scratching spot Aquí ¿Dónde está el león? Ah, aquí Y sí, y ahora acabáis de aprender una nueva cosa, espero Y esto creo que es mi video por hoy Espero que os haya encantado Viendo el desierto Tsunamis en The Rainforest Ah, y vais a ver un tsunami Un tsunami En este juego Mira, mira, mira como viene Mira, mira Y vamos a ver Un tsunami y todos los animales Van a casi morir Qué triste Y vamos a Terminar este video con un tsunami Qué chulo, güey Y espero que Os haya encantado este video Por hoy, dale un buen Like Y suscribiros a mi canal Y tener Un buen día Adiós amigos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!